¿Qué tal mis amigos? Que el Todopoderoso te bendiga en este maravilloso día. Una vez leí que un pájaro posado sobre un árbol nunca tiene miedo de que una de sus ramas se quiebre. ¿Por qué? Porque su confianza no está en la rama sino en sus alas para volar. Por eso nosotros los creyentes, nosotros como hijos de Dios no tenemos miedo a la vida. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza y nuestra confianza está en Dios. Y Él nunca permitirá que nada malo nos pase a nosotros los que confiamos en Él. Descansa hoy en la presencia de Dios y deja que el Señor te cubra con sus alas. Como dice el salmista, quien vive bajo la sombra del Altísimo no temerá. ¿Por qué? Porque Él te cubrirá con sus alas. Y bajo esas alas siempre estarás segura, siempre estarás seguro. Así que no tengas miedo y enfrenta la vida hoy con valentía, con la fuerza que Dios te da. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 14, versículo del 25 al 33. Hoy es muy común escuchar de seguidores, las personas que tienen cuentas de Twitter, que tienen cuentas en Facebook, cuentas en YouTube, los influencers, como se llaman muchos de ellos, por supuesto, tienen grandes seguidores. Y hoy encontramos cómo Jesús no quería que la gente simplemente le siguiera. A Jesús no le importaba saber que tenía muchos seguidores. Hoy vamos a descubrir en el Evangelio que a Él lo que le importaba era tener discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser un seguidor de Jesús y ser un discípulo de Jesús. ¿Un seguidor quién es? Un seguidor simplemente es un entusiasta, es un admirador, es un fan, es un fanático, es un devoto, es un simplemente entusiasmado. El discípulo, en cambio, es la persona que aprende del Maestro y que hace como el Maestro. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre ser un seguidor de Jesús y un discípulo de Jesús? Y hoy encontramos en el Evangelio, precisamente, que a Jesús no le importaba que lo siguiera tanta gente. Mucha gente seguía a Jesús por muchas razones, entre otras cosas. Uno le seguían porque hablaba con autoridad. Otros le seguían porque había multiplicado el pan y les había dado de comer. Otros le seguían porque había hecho milagros, porque era una persona milagrosa. Otros le seguían simplemente por lo que Él les pudiera dar, por lo que Él pudiera hacer por ellos. Pero, ¿cuántas de esas personas, cuando Jesús llegó el momento de exigirles negarse a sí mismo, cargar con la cruz, como por ejemplo en el Evangelio de hoy, o amarlo a Él por encima de todo, ¿cuántos dejaron de seguirle? Porque encontraron que su palabra era una palabra muy dura, porque encontraron que Él era muy exigente, que lo que estaba pidiendo quizás era demasiado para ellos. Estaban felices mientras Él no les exigiera nada. Pero no querían ser discípulos, no querían aprender de Él, no querían dejarse afectar por la palabra de Él. No estaban interesados en que Él transformara, ordenara y dirigiera sus vidas. No, simplemente estaban contentos con escuchar su palabra. Eso pasa hoy día. Vuelvo y repito, con muchos seguidores que tienen muchas de esas personas hoy a través de los medios. Sí, de pronto tú escuchas a un artista o a un deportista, eres seguidor de él o de ella. Y sí, de pronto te fascina, te encanta lo que dicen, lo que publican, pero sus palabras no afectan tu vida. Y mucho menos el ejemplo de ellos no es algo que tú estás buscando imitar o reproducir en tu vida. Pues bien, ahí está la gran diferencia con Jesús. Cuando yo soy un discípulo de Jesús, yo me dejo afectar por su palabra. Yo busco representarlo bien a Él. En otras palabras, busco hacerme como Él. Esa es la gran diferencia. Y hoy Jesús quiere decirte a ti y a mí, que Él no está interesado en seguidores. Él no está interesado en tener muchos admiradores. Él no quiere tener muchos fans. Él quiere tener discípulos que aprendan a ser como Él. Qué interesante. Cuatro cosas podemos aprender como discípulos de Jesús. Lo primero y más fundamental, el discípulo es aquel que ama a Jesús por encima de todo. El amor más grande que un discípulo tiene es el amor a Jesús. Es un compromiso total con Él, una devoción total a Él. Él es la prioridad. Vuelvo y repito, y dejamos que ese Dios que amamos, que adoramos, que glorificamos, que servimos, sea un Dios que organice, que le dé orden a nuestra vida, que transforme nuestra vida y le dé dirección a nuestra vida. Ese es un discípulo. Un discípulo es aquel que se compromete con la obra de Jesús, con el reino de Jesús, con el reino de Dios. Por lo tanto, busca poner al servicio de Jesús sus talentos, sus habilidades. Es una persona que se compromete con el evangelio, con la evangelización, con la obra de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Un discípulo es una persona que se deja transformar por dentro, por el poder del Espíritu de Dios. Es una persona cuyo carácter cada día se va transformando más por la obra de Dios en su vida. Es una persona que vive ya no bajo los impulsos de la carne, sino bajo los impulsos del Espíritu. Es una persona amable, es una persona humilde, una persona bondadosa, una persona generosa, una persona con fidelidad, una persona con control de sí mismo. Una persona que busca agradarle en todo a Dios. Un discípulo, si ustedes quieren, cuarto y último, un discípulo es una persona que vive la vida al estilo de Jesús. Así es, vive la vida al estilo de Jesús. Qué importante es entonces que pronto el evangelio te anime a ti y me anime a mí a seguir adelante con Jesús. Pero no como seguidores de Jesús, no, sino como discípulos de Jesús. Cuántas veces nosotros en la vida nos entusiasmamos por Jesús, a veces salimos de la Eucaristía, escuchamos una prédica del Padre Mario y decimos, ay yo quiero ser así, yo quiero seguir al Señor, yo quiero comprometerme con el Señor. Pero qué pasa, llega una circunstancia difícil, llega una prueba y ahí queda todo. Como que nos perdemos el entusiasmo, como que nos debilitamos, como que ya no tenemos la fuerza, la alegría y las ganas de seguir adelante. Hoy quiero animarte para que te conviertas en discípulo de Jesús. Qué diferencia hay entre un seguidor y un discípulo. Más aún, te digo esto, el seguidor es la persona que simplemente está esperando a que Jesús multiplique el pan y los pescados para luego comer. El discípulo se convierte en pescador. El seguidor es el que simplemente está esperando milagros. El discípulo hace los milagros. El seguidor es la persona que se queja. Así es sencillo. Es la persona que se queja, que se lamenta. El discípulo, en cambio, es la persona que obedece y se niega a sí mismo. El seguidor es la persona que simplemente piensa en ella, en él. El discípulo piensa en los otros. El seguidor es la persona que solamente busca engordar. El discípulo es la persona que se reproduce. El seguidor es la persona que agoniza antes de morir. El discípulo es la persona que muere y resucita para seguir dando vida. Hay que animarte para que dejes de ser seguidora, dejes de ser seguidor y te conviertas en un verdadero discípulo de Jesús. Que doa todo, que le sirve a él con todo, que está comprometido con él en todo. Y no importa el precio, no importa el costo, no importa el sacrificio, siempre está adelante con Jesús. Que Dios te bendiga en este día y que el Señor te dé la fortaleza para que estés siempre cerca de él. Y pase lo que pase, nunca te alejes de su presencia. Sé hoy un discípulo de Jesús. Y que Dios te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo.